Música Si te pudiera mentir, te vienes a ti Todo va marchando muy bien, pero no es así De esta casa solo es un tiempo que me da de ti Y es tu voz con este mismo viento que no me haces Cada vez me duele perder un poco más De esta casa solo es un tiempo que me da de ti Y es tu voz con este mismo viento que no me haces De esta casa solo es un tiempo que me da de ti A veces te oí, no me necesitas Y que alguna que otra vez vienes a tu mirada Eres todos los cambios en mí Pensando hoy me gustará Que imposible es dejarte llamar No existe por una hora que me caer Es mi música, ni mi canción Te llego de un corazón Siento lo mismo con ti ¿A ti? No existe por una hora que me caer 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 Que vez en mi canción Viste por una hora que me caer ¡Gracias!